Durante la guerra civil, la ciudad de Elche fue siempre fiel a la república. La iglesia de Santa María fue incendiada en febrero de 1936 durante las elecciones ganadas por el Frente Popular mediante un fraude electoral. Además, fue convertida en el taller de las milicias al servicio de la república. Debido a su lejanía respecto al combate y a su importancia económica, el papel de Elche fue fundamental para acoger más de 2.000 refugiados. Todos estos procedentes de muchísimas provincias españolas diferentes. Destacó el esfuerzo por parte del Socorro Rojo Internacional Ilicitano y del Ayuntamiento de Elche, el cual puso a favor de los exiliados inmuebles que tenía bajo su control. Pero la mayor parte del esfuerzo lo hicieron los licitanos recibiendo y alojando a estas personas en sus viviendas. En las partidas rurales se ubicaron tres colonias infantiles para acoger más de 150 niños huidos. Hay catalogados nueve túneles bajo la ciudad, los cuales se trataban de túneles de escapatoria. Destaca el ubicado en Plaza de Germanías, en la Plaza Mayor del Raval, junto al Mercado Central y, por último, junto a la Basílica de Santa María. Además, existieron sistemas defensivos constituidos por búnkers, casamatas y exploraciones del terreno, como los situados en el Clote de Galvain. Destaca el búnker central y se dice que es único en la Comunidad Valenciana por su gran tamaño. Está situado en medio de la charca central. Otro búnker, destinado a la defensa terrestre, con entrada oculta en la vegetación y un largo pasillo de acceso hasta las troneras. Otros de ellos están asociados a unas trincheras y poseen una zona aplanada en la parte superior para cañones ligeros antiaéreos. Al finalizar la guerra, el Che se convirtió en receptor de prisioneros venidos de toda España. Estos presos políticos fueron encarcelados en una antigua fábrica y en un destacamento militar encargado de evitar movimientos subversivos por parte de una población leal a la República hasta su derrota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!